Un cuerpo de Barbie, un talento de reina, un pobo como zombi, siempre andan tras ella. Y se acabó la cuarentena y me llamó, pa' estar conmigo, y está re buena, vámonos. Y le gusta andar solita, anda sola, solterita, y no tiene que estar en amores, le dicen arroz de corazones, que ella quiere, quiere beber, que ella quiere, quiere bailar. Anda sola, solterita, y contigo quiere lugar a mar, y te pide don Julio para el diluvio, un son esto. Y en la toma de las decisiones, no se deja llevar por las emociones, y le gusta andar solita, anda sola, solterita, y no tiene que estar en amores, le dicen arroz de corazones. Oye, si me trae, porque ella hace lo que quiera, con quien quiera, porque anda sola, solterita. ¡Muchas gracias! ¡Aquí es, de corazones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y este pase Que lo dedicamos a los mensajos de la noche A nuestro querido hermano Bruquitero Silvestre Dandón ¡Qué! ¡Ventele, Robby! ¡Vamos! ¡Viste! Habla conmigo El cancha pa' que arroces Se pierde conmigo después de las doce Cuando le quita el patricito doce Pa' luego decir que no me conoce ¡Ay! El corazón que te lleva de esta mano Te revito que saben de a dónde apuntes ganas ¡Viva! Y le gusta andar Y no tiene quien la enamore Te dice que rompe corazones Y ella quiere beber Y ella quiere, quiere bailar Y anda sola solterita Y conmigo quiere rumbear Y me pide don Julio ¡Ferniluvio! ¡Es un stop! PONERLU ¡Ferniluvio! ¡Ferniluvio! Y en la toma de las decisiones No se deja llevar con la距a Y me pide don Julio ¡Ferniluvio! Y en la toma de las decisiones No se deja llevar con las emociones Y le gusta andar solita Anda sola solterita Y no tiene quien enamore Y le dice la rompe corazones Porque lo nuestro es una nota Bien fuerte como el Oscar Y es que te vuelve loca Cuando beso tu boca Porque lo nuestro es una nota Bien fuerte como el Oscar Y es que te vuelve loca Cuando beso tu boca Y te pide don Julio Partiluvio La mente fría Y los hombres no confían Ahora que se puso buena Ave María Perdió la cuenta de todo lo que le pira Y me entrena tranquila porque toda la mira Poqueta ya tiene la receta No hace dieta y tiene la combi completa Las penas tiene 21 y ya tiene su camioneta Y le gusta andar solita Anda sola solterita Y no tiene quien enamore Y le dice la rompe corazones Y ella quiere, quiere ver Ella quiere, quiere bailar Anda sola solterita Y contigo se le rubia Ay no hay nadie del baile Que le de la talla Que la ponga a raya Que le de la talla Y ella no mira a nadie Por esos ojitos que miraba antes Ha estado con par de cantantes Políticos y hasta maleantes No cualquiera suficiente Ella fina y elegante Lo que corazones daña relaciones Tiene sus motivos Y sus razones Solo digo que no te enamores de ella Y le gusta andar Anda sola solterita Y no tiene quien la enamore Y le dice la rompe corazones Y ella quiere, quiere beber Y ella quiere, quiere bailar Y anda sola solterita Y conmigo se le rubia Y me pide don Julio pa'l diluvio Y ella quiere, quiere bailar